¿Qué tal amigos? Soy Freddy Mera, director y dueño de Radio Scom Online, una emisora con un estilo diferente, con 15 años en línea. Y por supuesto, agradeciendo a toda esa parrilla, a nuestros oyentes, a nuestros locutores, a todo ese equipo humano que conforma Radio Scom Online. Hoy, 4 de agosto, felicitaciones. Por eso es que nuestros artistas han dejado estos saludos para nuestra emisora, con esta trayectoria de 15 años. ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos... ¡El Grupo Liche! Un saludo súper especial para Radio Scom Online en sus 15 años. Felicidades y gracias por sonar nuestra música. Somos el Grupo Liche y... ¡Seguimos en salsa! ¡Hola, hola amigos de Radio Scom! Nosotras somos las chicas de la orquesta... ¡Canela! Desde Cali, Colombia les queremos enviar un súper feliz cumpleaños, son 15 años. Que sean muchísimos años más compartiendo de la mejor música y compartiendo por supuesto a Canela. ¡Y échale! ¡Canela! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... Este año de Radio Scom te desea Francielena y la Orquesta Feminina de Cacheres de Cali, Colombia. Pues que nos sigan brindando buena música, que sean muchos años más. ¡Felicidades! ¡Hola mi gente! Los saluda Carval y este es un saludo para Radio Scom Online en su aniversario. ¡Felicitaciones! Y que sigan poniendo a gozar la gente con la mejor programación y con toda mi cumbia. ¡Se los dice Carval! Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy pero muy especial desde Italia, Benicia Cárdenas. ¡Felicitando a Radio Scom en sus 15 años! Desde Italia, con cariño, Benicia. ¡Feliz cumpleaños a todo el equipo de Radio Scom Online en sus 15 primaveras! Que sean mil bendiciones para todo este equipo, que sean más éxitos, muchos más años haciendo mucha música, mucha salsa. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el apoyo incondicional que siempre han brindado a mi música. Mil y mil gracias. Y bueno, disfrutemos estos 15 años porque vienen muchísimos más. ¡Muchos picos y abrazos para todos de parte de Vivi Lazar y Cántalo! Hoy en sus 15 años felicitamos a Radio Scom Online, Fredi Mera y Alexis Escobar. Se los dice Ángel Gil, de los hermanos Gil del Vallenato Colombia. Y que los cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Esta es la primera vez que yo me siento solo. Después de tanto tiempo de vivir contigo. Ayúdame Dios mío, ayúdame. Ayúdame por favor. Mira que me estoy muriendo. Si ella no me da su amor. Feliz cumpleaños, Radio Scom Online. Se los dice Ángel Gil, de los hermanos Gil del Vallenato. ¿Qué tal amigos? Te habla Axel, de Axel y Katy Flow. Y este es un saludo más que especial para la gente de Radio Scom, que están cumpliendo 15 años. Gracias por estar siempre apoyándonos y apoyando el talento que cada día crece más en este gran país. Y bueno, que sigan cumpliendo muchísimos años más. Bye. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé. Sin guardarme nada que pudiera darte. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Charly Quiñones, cantante original y dueño de la legendaria orquesta Fórmula 8 desde Cali, Colombia. Y hoy quiero enviar un saludo de felicitaciones. Un saludo de agradecimiento para Radio Scom, que cumple 15 años. Son los mejores. Sigan así. Muchas bendiciones. Un abrazo fuerte. Vaya desde Cali, Colombia. ¿Qué tal amigos de Radio Scom? Les saluda Vera, la reina del despecho. Y quiero desearles un feliz cumpleaños. Que sean muchísimos, muchísimos más. Un beso. Hola mi gente linda. Les saluda Beto Rebolleo, cantante salsero de Chile. Quiero enviarle un gran saludo en su 15 aniversario a la Radio Scom de Colombia. Un gran abrazo y siempre sabroso. Hola a todos. Les saluda Beto Rebolleo, cantante de la ciudad de Bucaramanga. Y este es un saludo para Radio Scom Online en sus 15 años. Y mi amigo Freddy, gracias por el apoyo que nos brinda a todos los artistas. Que sean muchísimos años más en línea. Un beso para todos. Happy Verde 2U para Radio Scom. 15 años repartiendo salsas. Qué buenísimo. Bueno, aquí Carlos Molina desde San Juan, Puerto Rico. Haciendo el lanzamiento del legado también. Estamos en un hecho de celebración. Todo lo que tiene que ver con la salsa a nivel mujer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlito Romero, ex vocalista de la Suprema Corte. Y desde Cali, Colombia. Quiero enviarle un saludo muy cariñoso en sus 15 años a Radio Scom. Que sigan apoyando la salsa colombiana y especialmente la salsa de Carlito Romero. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Les saluda su amiga Claudia, la gitana. Felicitando, agradeciendo a la gran familia Radio Scom. En este es su aniversario número 15. Gracias por esa hermosa labor. Por todo el apoyo que nos brinda a nosotros los artistas. Sé que cada día esta familia es mucho más grande, mucho más fuerte. Y espero tener muchos años de celebración. Donde en mi corazón les deseo lo mejor. Y no olviden que siempre para ustedes, Claudia la gitana. Hey, ¿qué tal amigos? Soy Yamix, artista colombiano. Y quiero unirme a una gran fiesta. Radio Scom está celebrando su aniversario número 15. Los quiero felicitar en este grandioso día. Y los invito a que escuchen la mejor emisora, Radio Scom. Dímelo, Freddy. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular. De lo tóxico que eres se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres no te quiero ver más. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Divinas. Y queremos felicitar a Radio Scom Colombia. Por sus 15 años de aniversario les enviamos un beso enorme desde aquí de Venezuela. Y que sigan la exigencia. Hola, ¿qué tal? Soy Eli Music, ex participante de Yo me llamo temporada 2019. Y esta vez quiero enviarle un saludo muy especial a mi gente de Radio Scom. Por su aniversario número 15. Así que celebremos juntos 15 años en línea de Radio Scom. Hola amigos, soy Sora Venezuela. Los ojitos claros del merengue. Y desde aquí desde Italia quiero saludar y felicitar a mis amigos de Radio EACOM. Por su 15 aniversario. Besos, abrazos amigos. Espero que sigan cumpliendo muchos años más. Y con Sora pegadito, ¿cómo que no? ¿Qué tal amigos? Les habla Harold Montañez para felicitar a toda la gente de Radio Scom. Que están cumpliendo este próximo 4 de agosto su 15 aniversario. Así que muchas felicidades para todos. Un saludo especial para Radio Scom en sus 15 años de parte de Fernando Mora cantando en la ciudad de Cali. Yo lo bendiga, que siguen cumpliendo muchos y muchos años más. Yo lo bendiga Radio Scom en situación de parte mía. Que tal amigos, les saluda John Dennis y quiero enviarle un fuerte abrazo a los amigos de Radio Scom en su aniversario número 15. Gracias por 15 años de buena música, gracias por 15 años de fomentar nuestra salsa, el género que amamos. Y de parte de este servidor, pues un fuerte abrazo y sigan jugando con muchísima más salsa en todos estos años venideros. ¡Chao, chao! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz cumpleaños a mi gente de Radio Scom! Soy Ronnie Drum, director de la orquesta Calle 10 y como siempre es un orgullo hacer parte de esta familia musical. 15 años no se cumplen todos los días y para que la goce siempre escucha Radio Scom, la orquesta Calle 10, Ronnie Drum. Para que la goce, mira, nuestra última producción confundida, para que nos sigan en las redes sociales y no dejes de escuchar Radio Scom. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz, 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 feliz ¡Besos! ¡Gracias! ¡Besos! ¡Besos! ¡Hola amigos, nosotros somos… Esencia pura! Hoy queremos enviar un saludo muy especial en su Happy Birthday, 15 años, Rayescon, hallando y todos los artistas a la parrilla, con Freddy, aquí desde Cali, Colombia, pero dice tu orquesta esencia pura. ¡Prestar en sintonía! Eso es una sensación de una emisora tan buena que se llama Radio Escon. Porque es una maravilla, hombre que no hace daño, y hoy está pues Radio Escon, hombre fuerte, cumpleaños. Zabarrancho desde el rancho, con estos seis montañeros, felicita Radio Escon, porque están de quinceañeros, 15 años de buena música Radio Escon, en la casa, nosotros somos Zabarrancho. ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos los oyentes de esa gran emisora Radio Escon. A Richard, a Freddy, un saludo muy especial, y una felicitación de cumpleaños muy grande para esa gran emisora que es Radio Escon, y que le da la oportunidad a todos los artistas colombianos de estar en esta gran parrilla. Para todos ustedes, con mucho cariño de parte de Gilbert, una gran felicitación, y que cumpla muchos años más. Hola, ¿qué tal? Soy Javier del Indio de Colombia, y quiero desearle un feliz cumpleaños a Radio Escon. Gratitud infinita por el apoyo incondicional que nos entregas a todos los artistas. Que sean muchísimos, muchísimos, muchísimos años más. ¡Feliz cumpleaños! Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo Hugo Candelario González, director del Grupo Bahía. Quiero felicitar muy especialmente a Radio Escon, a nuestro amigo Freddy, a nuestro amigo Richard, por esa iniciativa y esa posibilidad de sostener durante 15 años esta tremenda emisora que nos acompaña y nos apoya a todos los artistas colombianos. Bueno, desde aquí es de Cali, les ofrece un telepacífico, un saludo muy especial. El Grupo Bahía también está celebrando sus 30 años y vamos a tener un concierto próximo en el municipio municipal el 30 de julio. Un abrazo para todos nuestros colegas, con mucho cariño. Este servidor Hugo Candelario, director del Grupo Bahía. Saludos familia de Radio Escon. Ludwin Cornejo en su salsa, uniéndose a la celebración de este gran aniversario. Mil gracias por el apoyo que nos brindan a los salseros colombianos y de todo el mundo. Radio Escon la mejor. Felicidades en este aniversario lleno de salsa y que siga, que siga por muchos años más. Pero mira, pero escucha, pero oye, escucha a Radio Escon, porque esa es la emisora, mira, porque allí se pasa mejor. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy vengo a enviar un saludo muy especial para mis amigos de Radio Escon, que cumplen 15 años de estar funcionando, de estar programando y de estar apoyando a los artistas a nivel mundial. Por esa excelente programación, felicitaciones y que sean muchísimos, muchísimos años más, que estén con nosotros apoyándonos y que sigan con muchísimos éxitos y muchísimas bendiciones. Feliz cumpleaños, Radio Escon. Chao, chao. Cumpleaños, feliz, te deseo a ti. Cumpleaños, Radio Escon. Cumpleaños, feliz. ¿Qué tal amigos? Soy Maero y quiero enviar este saludo de cumpleaños a Radio Escon en sus 15, 15 años, e invitándote a escuchar Sin Falsedad de Maero con mucha, mucha salsa. Hola, ¿qué tal? Soy María Oliva desde España y bueno, quería enviar un saludo para todos los oyentes de Radio Escon y felicitaros por estos 15 años que llevan en archivo trabajando y llevando nuestras canciones a todos los rincónes del mundo. Y bueno, me siento muy afortunada de ser parte de la familia. Y Freddy, te mando un besito y muchísimas felicidades. Un saludo muy especial para Freddy en su emisora Radio Escon Virtual en la ciudad de Cali. Quiero felicitarte por esos 15 años de lucha, de sacrificios, de buen trabajo y mucha dedicación. Un saludo para ti y para todos tus colaboradores. Les habla Marci y gracias a ti Freddy por tu apoyo y condicional a nosotros los artistas que estamos incursionando en este hermoso campo de la música. Hola, les habla Mario Ortiz y quiero enviarle una felicitación a Radio Escon. Así que en ese bonito aniversario, felicitaciones. Les habla Mario Ortiz y sigan en salsa. Hola, ¿qué tal amigos? Por acá saludando a los Mauro Bedoya desde la ciudad de París. Bueno, primeramente quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial a mis amigos de la emisora Radio Escon. Y bueno, felicitaros por este 15º aniversario que están cumpliendo, llevando buena música para los oídos. Richard Freddy, muchas, muchas gracias por todo el apoyo a nosotros los artistas emergentes, por todo lo que hacen, esa bella labor que están haciendo. Les dejo con esta imagen del arco del triunfo, algo muy icónico acá en la ciudad de París. Por allá de fondo, medio se ve una parte de la Torre Eiffel. Un abrazo, bendiciones y que se la gocen mucho. Chao. Hola, bueno amigos, yo soy Milena Suárez desde Colombia y les quiero dar un saludito muy, pero muy especial a todos mis amigos. De Radio Escon, que están de cumpleaños, nada más y nada menos que 15 años de trayectoria, apoyando a muchos artistas de Colombia y de todo el mundo. Así que, un beso gigante, que Dios los bendiga y que sean muchísimos años más. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Celis. Y yo soy Lecho de La 33. Felicitamos a Radio Escon por sus primeros 15 años. Muchas salsas lo que hayan. Salsa vaya de La 33 para ustedes. Así la. ¿Qué tal amigos? Aquí Nelson de Proyecto Uno. Y quiero felicitar su 15 aniversario a Radio Escon Online, tocándote la mejor música. Yo pensé que tú sabías. ¡Tela! Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Son de Ébano Orquesta. Y queremos felicitar a Radio Escon en sus 15 años. Y darle un gran abrazo y felicitaciones por todo este tiempo de producción y de apoyo a los artistas. Y invitarlos también a que puse nuestra nueva producción Esencia Musical. Pa' que lo goces. ¡Ai na va! Si yo sé Lo mucho que no Desde Cali Radiesco La mejor emisora Que escucho yo La mejor emisora Que escucho yo Desde Cali Radiesco La mejor emisora Que escucho yo La mejor emisora Que escucho yo Somos el Tribu América Y queremos felicitar muy cariñosamente a Radio Escon En sus 15 años llevando música maravillosa por todo el mundo. Freddy, felicitaciones. Vaya mi gente, de parte de Huito Colón quiero felicitar a Radio Escon en su 15º aniversario. Muchas bendiciones mi gente, Dios los bendiga siempre. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Escon? Permito saludar a mi amigo Freddy y saludar a mi amigo Richard. Eseanle un feliz 15º aniversario en Radio Escon. Agradecerle por todo el apoyo a los artistas. Es un valor que es internacional. Váyalo mis amigos. Un abrazo. Váyanos. 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 Váyanos.